... Felicitaciones por esto, impresionante. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo de que ustedes hayan visitado este lugar y que hayan podido ver estas giras teatralizadas. Por fin, porque después de varias veces que hemos querido ponernos en contacto para verlas, siempre por una cosita u otra se postergaba, pero bueno, en esta oportunidad te dio la posibilidad de poder verlas. Y realmente me pone muy contento el que le haya gustado la guiada. La verdad que sí, por fin se dio y bueno, valió la pena la espera, ¿no? Realmente algo muy novedoso porque es una manera de vivir la historia muy de cerca, ¿no? El hecho de ver los personajes actuando, incluso interactuando, que también tenemos que contar que hay una parte muy especial donde el público deja de ser público y pasa a ser protagonista también. Sí, muy interactiva y eso lo hace lindo, lo hace muy agradable y eso hace que la gente también se sienta como partícipes de la historia. Que en realidad no es ni más ni menos que la historia de una familia de inmigrantes y todos en la Argentina tenemos un roce con la familia de los inmigrantes. Así que no es ni más ni menos que la historia de cada uno de los que estamos acá. Y eso es lo que lo hace lindo. O sea, todos ven en algún punto de esta historia algo que lo acerca a los abuelos o algo que los abuelos le han contado o que los mismos padres le han contado. Y eso lo hacen muy de familia, ¿sí? La gente se siente como que está en su familia. Juan Carlos, si bien ya hemos recorrido en otros momentos este lugar, bueno, hay gente que se ha sumado al programa, gente que nos mira por ahí de otros lados y que no conoce de qué se trata el Molino Forclas, por qué es tan importante para la región. Así que bueno, vamos a resumir un poquito esa parte de la historia tan interesante. Como vos decías, es una historia de gente, de inmigrantes que vino a trabajar, a hacer esta América. Pero bueno, de alguna manera esta historia tiene algo en particular, ¿no es cierto? Porque nos ha dejado un testimonio que es todo un símbolo de lo que fue la colonización en Entre Ríos. Sí, realmente es un símbolo del sacrificio, del tesón y del esfuerzo que pusieron los abuelos para construir su tierra y su América. Acá este lugar tiene mucha historia, mucha historia. Toda la colonia San José tiene mucha historia de inmigración. Y este lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y luego en el 2003 fue declarado Patrimonio Arquitectónico Histórico en la provincia de Entre Ríos. Y hace muy poquito, el 2 de julio, se lo declara Museo Provincial de la provincia de Entre Ríos. Esto depende directamente de la Secretaría de Cultura de la provincia, depende directamente del licenciado Romani. Y a partir de ahí es que estamos trabajando en conjunto con la parte de cultura y con la parte de turismo. Ya que la zona ha crecido mucho en lo que respecta al turismo. Entonces, estamos trabajando mucho con secretarías de turismo también. A pesar del aspecto impresionante que tiene esto en medio del verde paisaje, tiene algo que realmente llama la atención. Sobre todo la gente que no conoce la historia, ¿no? Llega a nivel semejante mole y no logró funcionar como se esperaba. Lo que trajo una frustración y bueno, y dio un giro en la historia, ¿no? Que no es una historia más. Sí, realmente hay que escucharla y vivirla la historia. Porque realmente este lugar uno lo ve y es un montón de piedras. Es una casa más. Pero en realidad la historia de Juan fue muy difícil. Una historia de frustración. Realmente él quería que su molino produjera tres veces más que el molino de Malacate. Y nunca llegó a lograr eso. Y eso hace que ese tinte de dramatismo que tuvo la historia de Juan, hace que este lugar tenga un encanto muy especial. Justamente de eso se trata cuando uno viene a recorrer este lugar. No solo es la parte arquitectónica, sino la parte cultural que ha dejado este lugar. La cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Que ya quedan pocos lugares en este país en donde todavía se pueda ver ese tipo de cultura. Y que hoy día está un poco olvidada en esta Argentina. Pero fue la cultura que hizo grande el país. Entonces la cultura que tenemos que, tarde o temprano, yo creo que volver a esa cultura. Realmente dio mucho fruto a este país. ¿Qué fue lo que pasó con ese molino, no? Porque de alguna manera se trató de imitar a los molinos que ellos conocían en Europa, ¿no es cierto? Bueno, seguramente las condiciones habrán sido algo diferentes. Y bueno, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué no funcionó? Claro, en realidad el molino fue una copia. Y bien dice el de hecho, cuando uno se copia, copia mal. Las aspas que estos molinos tienen allá en Europa. Y allá en Europa los promedios de viento son muy elevados. Mucho más que lo de esta zona. Entonces ese tipo de aspas acá en esta zona no funcionaron. Juan debería haber trabajado la parte eólica. Pero claro, ¿qué va a trabajar si no tenían conocimientos eólicos? Ellos copiaron lo que allá funcionaba. Y acá tenía que funcionar. Era lo único que existía. Era lo único que había. Pero bueno, desgraciadamente las condiciones no fueron las adecuadas. Fue muy difícil para ellos el tema del molino. Yo creo que fue uno de los privilegios que tuvo Juanes que su molino no funcionara como máquina de molienda. Sino que permaneciera a través del tiempo. Y que hoy día fuera un ícono no solo de la familia de inmigrantes, sino de la cultura de los inmigrantes. Pero bueno, Juan no sabía que estaba siendo ese ícono. Realmente, ¿no? Un orgullo para todos los entrerrianos. Bueno, Juan Carlos, vamos a contar estas visitas teatralizadas. ¿Cuándo se dan? ¿Cómo puede hacer la gente para informarse acerca de las fechas? Porque la verdad es una experiencia, como decíamos, que vale la pena hacerla. Porque no es una visita guiada más, es la forma de participar y ver la historia viva. Y entonces, por supuesto que la recordamos mucho más. No es lo mismo que alguien nos cuente algo que verlo en primer plano con todo el dramatismo que tiene el lugar entre las mismas paredes donde sucedieron los hechos originales. Sí, mirá, son puntuales las visitas guiadas teatralizadas. Hay programada 11 para el año que viene. Las dos primeras son el 7 y el 21 de enero. Pero lo más acertado sería que la gente consultara nuestra página de Facebook. Ahí está continuamente los horarios de las visitas. Es Monumento Nacional Molino Forcla. Si no, a través del mail se pueden comunicar con la asociación molinoforcla.gmail.com Y también está la página de internet www.molinoforcla.com.ar Así que cualquiera de esos medios de comunicación, y si no, a través de la oficina de turismo puede hacer las consultas. Pero son puntuales, o sea que hay que consultar para ver en qué momento se hacen las teatralizadas. Por lo pronto te puedo asegurar el 7 y el 21 de enero como fecha ya confirmada de que va a haber teatralizadas en el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!